Bueno amigos, este sábado que visitamos el municipio de Ocampo, llegando a la cascada que se encuentra en El Salto, me encontré con un lugar para realizar actividades de deporte extremo, lo cual, pues, ya sea que yo luego, luego, no lo pensé dos veces, mis amigas le corrieron la verdad. Aquí vamos a hacer la dinámica, nada más que mis compañeras ya se fueron, la verdad le corrieron, porque no quisieron hacer la dinámica aquí. Mi compañera Lorena le tiene miedo a las alturas, pero pues a mí me interesó mucho, entonces, por lo cual yo sí decidí participar en esta actividad, ¿por qué no?, para deleitar a la gente que nos está viendo desde la comodidad de su hogar. Hola gente bonita, buenas tardes, estamos en el municipio de Ocampo, en El Salto, ejido de la Soleadero, y pues nos encontramos aquí con este deporte extremo, y lo vamos a cruzar a ver qué tal nos va, así que me gustaría que me acompañen. Venga, vamos iniciando. Todo comenzó con unos troncos que estaban al principio, lo cual me tenía que agarrar de algunos alambres, no sé cómo llamarlos. Un poco difícil al principio, la verdad, porque manejas mucho equilibrio, mucha fuerza en las piernas, en el abdomen, en los brazos, prácticamente en todo el cuerpo. Bueno, está un poquito complicado, gente, se ve muy fácil, pero sí tiene su chistecito, así que vamos a echarle ganas. A medida que iba avanzando, se me iba haciendo un poco más fácil, la verdad. Ya estoy un poquito agitado y apenas voy comenzando. Ok, apóyenme de su casita, vamos a lograrlo. Team Search. Se ve, pero déjenme decirles esto, que se ve más fácil de lo que realmente es, porque a medida que iba avanzando y que llegaba a cada nivel de descanso, seguía otra actividad diferente, un poco diferente, pero sí tenía que ver mucho con el equilibrio, lo cual en algunos momentos me desequilibraba, me tambaleaba, debido a que tenía que hacer mucha fuerza en las piernas. Esto está complicado, eh, su casita probablemente no es tan sencillo, pero tiene que, tengo que hacer fuerza en los pies para no balancear lo mejor antes. Pero iba avanzando poco a poco, la verdad, mis compañeras, al fondo viéndome, aplaudiéndome, echándome porras para que lograra el objetivo que era terminar esta actividad. ¡Bienvenme compañeras! Como pueden ver, o como pueden escuchar, tengo las palas, básicamente. Las que se pudieron venir de aquí, de campo, nada más. ¿Cuántas son los 80? ¿Vamos? Iba avanzando poco a poco, tranquilo, yo tomándome mi tiempo, saludando al público, riéndome como siempre. ¡Bienvenido! ¡Artenido! ¡Bienvenido! 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 Al final de esta actividad se logró, se logró fácilmente. La verdad, ya el último, ya un poquito cansado de las piernas y todo, pero realmente llegué hasta, hasta donde se tenía que terminar. Este proceso que eran unas, como lo podemos ver ahí en pantalla, que eran unas como telarañas ahí de lazo, no sé, que sí estaba un poquito más complicado, pero nada del otro mundo, gente. Ya lo difícil fue que ya después, al terminar, me tuvieron que decir que me tenía que regresar porque no había cómo bajar. Bueno, gente, esto fue todo y espero que les haya gustado el pequeño recorrido que se encuentra aquí en el municipio de Ocampo. Los invitamos a que algún día vengan a participar aquí. Y, pues, esto fue todo. Muchas gracias. Nos va. Entonces, tuve que hacerlo ya más cansado y más todo, pero ya con más facilidad, la verdad. Espero que se animen a hacerlo, ya que esto se encuentra en el municipio de Ocampo. Es alguna de las cosas que nos da este municipio. Es algo muy divertido y espero puedan visitarlo pronto. Así que, esto fue todo. ¡Gracias!